No es un problema de ataque solo a Leonidas Giza como presidente de la CONAI, sino es un ataque a todos los pueblos y nacionalidades, que lo único que está haciendo es profundizar el odio, el racismo, la venganza, la discriminación. Sin embargo, nosotros como autoridades estamos en la obligación de enviar un mensaje al país y a nivel internacional. No podemos penalizar a los periodistas. Ese es el mensaje que nosotros decimos a nuestras bases, a nuestras organizaciones. Pero sin embargo, dejamos en las manos de la Fiscalía General de la Nación, como es un delito de acción pública, en este caso se debe seguir por oficio. Ahí miramos lo que pasó en el levantamiento de octubre. Nosotros enfrentamos un proceso judicial iniciado por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, en este momento se han utilizado, en este caso el levantamiento de octubre, para referir, para estigmatizar, para perseguir a los dirigentes. En ese sentido también creemos que las disculpas públicas no son suficientes. Son bienvenidas siempre y cuando se hagan cumplir en el mismo espacio, en el mismo tiempo, aplicando el código deontológico del mismo canal. No es simplemente salir a justificar de que fue la mano cuando realmente hemos tenido, en este caso, un ataque sistemático. La ley orgánica de comunicación debe ser, en este caso, reformada, cambiada, todo lo que tenga que cambiar. Pero se debe mantener la ley orgánica de comunicación. La ley de libre expresión presentada por el Presidente de la República no podría pasar en la Asamblea Nacional, porque prácticamente no tendría vincularidad con todo lo que dice la Constitución. En ese sentido, la postura de los pueblos y nacionalidades es cambiar lo que tenga que cambiar en la ley orgánica de comunicación y no estamos de acuerdo con la ley de libre expresión presentada por el Presidente de la República.